Siempre dijimos que no se podía hablar de una reforma educativa mientras las escuelas se caían a pedazos. Por eso, en tres años invertimos 3.250 millones de pesos en su renovación. Conectamos ya 3.595 planteles con Internet de alta velocidad y cada año entregamos mochilas, útiles, uniformes y calzado. Estamos reconstruyendo a fondo nuestro sistema educativo y ya iniciamos de manera segura el regreso a clases, poniendo el ejemplo a todo México. Pusimos los cimientos, resistimos la adversidad y hoy Jalisco es más fuerte. Enrique Alvaro Ramírez, tercer informe de gobierno. ¡Gracias!